Bienvenidos a 2050. Somos 9.000 millones. Este es nuestro océano. ¿A qué parece sano? Alberga abundantes formas de vida. Fijémonos allí. Grandes partes del océano se protegen de forma efectiva y la pesca se gestiona de manera sostenible, aplicando lo mejor de la ciencia y la tecnología. Las actividades pesqueras se siguen de cerca y están bien controladas. Las perjudiciales subvenciones pesqueras se han eliminado. Nuestros océanos están sanos y son productivos. Por desgracia, esto no siempre ha sido así. Había una vez una pequeña población humana que utilizaba herramientas sencillas y ejercía poca presión sobre los recursos pesqueros. Sin embargo, las cosas comenzaron a cambiar. Para atender las necesidades de una población creciente desarrollamos métodos sofisticados para pescar más y más fácilmente. Construimos más barcos y viajamos más lejos para buscar peces. Con un exceso de barcos, un déficit de regulaciones y unos controles insuficientes, las prácticas pesqueras se hicieron excesivas y destructivas. En los años 80 vimos que las cosas habían cambiado y no para mejor. Nos esforzábamos más, pero capturábamos menos peces. La población estaba mermando. En lugar de prestar atención a esas alarmas, no hicimos caso al consejo de los expertos y seguimos pescando aún más. Las perjudiciales subvenciones animaban a demasiados barcos a paenar. Las actividades pesqueras no se controlaban de forma efectiva. Las destructivas prácticas de pesca dañaron zonas marinas delicadas. Pocas partes del océano se salvaban de estas amenazas. Al detectar la necesidad de afrontar estos problemas, se dieron unos primeros pasos y se hicieron algunas promesas. Por desgracia, muchas de ellas no se cumplieron. Y en lugar de ello, las cosas empeoraron. Veinte años después de la primera cumbre de la Tierra, el mundo volvió a reunirse en río. Los océanos habían llegado a un punto crítico. El 85% de las reservas pesqueras estaban totalmente explotadas, o aún peor. Solo cerca del 1% del entorno marino mundial estaba designado como protegido y solo una parte de ese porcentaje se protegía de manera efectiva. Los líderes mundiales se enfrentaban a una decisión. Seguir actuando igual o cumplir las promesas de las dos últimas décadas, suscribiendo un nuevo compromiso con unas mejoras urgentes y muy necesarias. Por suerte, tomaron la decisión correcta para la economía y el medio ambiente. Se aplicaron planes que cambiarían el futuro de los océanos para siempre. Las cosas comenzaron a cambiar. Las flotas pesqueras se redujeron a unos niveles sostenibles. La gestión pesquera siguió las advertencias y los consejos de los científicos. Se eliminaron las perjudiciales subvenciones pesqueras. Se puso fin a las prácticas de pesca destructivas. Un control efectivo de los océanos llevó a los pescadores ilegales ante la justicia. Se crearon reservas y áreas marinas protegidas bien gestionadas en aguas, tanto nacionales como internacionales. Y aquí estamos de nuevo, en 2050. Gracias a la correcta actuación llevada a cabo en 2012, los océanos están más sanos y son más productivos que nunca, capaces de atender las necesidades de los millones de personas que dependen de ellos. Hagamos de junio de 2012 el momento de cambiar por nuestros océanos. Gracias. 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 Gracias.